Javier interviene, los detiene, pide calma, que ha sucedido en Panteras, una discusión muy fuerte se aproxima, a Huilda y Huaca le gritan de forma horrible a Angélica, y producción tiene que intervenir para callarlos, bueno aparentemente en lo que vimos en estos últimos segunditos del avance, pudimos escuchar a Javier decir calma calma, pues parece que los ánimos están subiendo, pues después de la salida de Alejandro, pues estamos viendo que Panteras pues están haciendo una revolución, ellos ya saben que están quedando mal con el público, y tratan de hacer quedar mal a los demás, no sé, es una técnica de señalar un defecto de alguien para que tu defecto no sobresalga, o sea, cubrirlo, no sé si me doy a entender, entonces esto es lo que están tratando de hacer, una estrategia si a mí me la preguntas pues poco ética, hay que aceptar tus errores, porque creo que esto pues la gente lo percibe, lo sabe y pues esto los hace quedar mal, este vemos que pues si tal cual producción los va a tratar de detener, y bien ustedes que opinan de este conflicto que se estaría formando el día de hoy, este es martes primero de octubre, y pues estaremos viendo ya el inicio de la semifinal de la isla, desafío extremo, pero bueno dime tu opinión de todo esto que está sucediendo, la verdad pues si me sorprende que esta producción tenga que detener tanto a Huaca como a Aguilda, pues aparentemente le estarán diciendo cosas muy fuertes a Angélica, donde producción ya tenga que decirle ya alto, dejen de hablar, déjenle ahí, ya se están pasando, y bien pues este, este es una pequeña observación, ahora si sigamos analizando más partes del avance, y más cosas que han sucedido durante esta última, bueno últimas dos semanas, primero que nada decirles un feliz inicio de mes, vamos a estar comentando lo que va a pasar ya en esta semifinal, ya empezó la semifinal, y pues comenzamos fuerte, a Huilda diciéndole a Angélica Elena de Troya, bueno me puse a investigar quien fue Elena de Troya, y pues más o menos les tengo la información, este aquí pues sería ella, este no sé si es porque se parece a Angélica, o por su historia, en sí la historia de Elena de Troya, fue este, una persona que, se, estaba casada, se fue con otra persona, en cuestión pues una infidelidad, se marcharon juntos, y esto habría causado una guerra, a lo que por eso dice este, a Huilda, que ella, o sea que Angélica es Elena de Troya, por lo que causó en el equipo de las Panteras, que pues había unión, y la llegada de ella, provocaría un caos, la verdad yo sigo en duda, de por qué le quiso decir, o por qué le menciona, al personaje Elena de Troya, pero me puse a investigar, y esta es la historia, este, entonces por ahí va el asunto, no, que, que la culpa de dividir todo, a lo que, pues Angélica se ríe, y pues la vemos también que, va a contrarrestar esto, o sea también, va a decir, no, pues este, las cosas como son, que no se siente culpable, que pues las alianzas, a veces salen bien, a veces salen mal, al final del día, alguien tiene que irse, y pues aquí me sorprende, lo de a Huilda, que, yo sé que es un personaje, pero, a muchos no les agrada, por esto, de que se burla, de la salida de los demás, que, burlándose que de la alianza, yo jamás vi que, alguien se burlara de, Adolfo, cuando se fue Adolfo, este, a lo mucho que dijo Valeria, fue, este, Adolfo al salir, me dijo esto, esto y esto, y a Huilda rápido, no vas a manchar, el nombre de Adolfo, y es como, creo que, no sé si estoy midiendo, malas cosas, o a lo mejor, no puedo percibir, lo que está sucediendo, pero a Huilda, pues en, en todo caso, pues le gusta burlarse, de las salidas, de las que ellos van provocando, también recordemos, cuando Waka, tenía una tina con agua, y decía, miren, junté las lágrimas, de todos, de todos los llorones, y Lola se avienta por el balcón, entonces, este, yo creo que va, aproximadamente, pues que están creando show, este, esto no le gusta a la gente, la gente, pues al final, toma sus favoritos, con lo que han hecho, como se han llevado, pues este, eh, como han estado en el reality, esto, pues se toma mucho en cuenta la gente, y lo que a mí también, este, me deja en duda, son, este, las actitudes estas, no, que este, al fin y al cabo, que pasaría, si el día de mañana, se va a Waka, y Angélica dice un comentario así, a Wilda, se va a enojar, y está en su derecho, claro, pero este, es la vara de doble medir, es el, me gusta hacer, pero que no te hagan, pero bueno amigos y amigas, el día de hoy, ya comenzaría la semifinal, esto lo estaremos viendo, este, a partir de hoy, martes, primero de octubre, estaremos viendo, como, este, los isleños, tratan de ganarse un lugar, en la, gran semana final, se dice que solamente, 10 van a llegar, pero este, creo que nos va a explicar, Javier, como van a hacer las cosas, los acontecimientos, como, es que van a llegar, o poder llegar, a esta gran final, la verdad, este, yo creo que se va a poner, muy interesante la competencia, a partir de ahora, estábamos viendo, pues ya los últimos competidores, muchos señalan que, pues muchos han llegado ahí, por suerte, porque no han tocado la eliminación, porque este, pues la suerte los acompaña, mientras que otros, pues si se han ganado su puesto, su derecho a estar en la siguiente ronda, otros dicen que a otros, los ayuda a producción, pues hay un poco de todo, no, pero bueno, este, ya es cierre de temporada, ya estamos a, a dos semanitas, para que todo termine, y pues este, ya es cuenta regresiva, estamos viendo ya, los últimos capítulos, la verdad, pues está muy interesante, este show, este, empezó de menos a más, siempre lo he dicho, eh, que bueno que, fue mejorando el programa, fue teniendo, más contenido, más jugosito, este, reality, más, más de lo que nos gusta, la polémica, las conversaciones, los debates, y creo que pues, todo es válido, este, para llegar a la final, traiciones, lo que quieras, este, pero, pues al fin y al cabo, el público, este, decide quién va a ser su favorito, entonces, qué opinan ustedes, amigos y amigas, y bueno, pues espero que este video, te haya gustado, que me puedas ayudar con tu poderosísimo like, seguiremos comentando, en cuanto Javier, nos diga, cuáles son las cosas, que van a, van a implementar, este, que va a haber, pues que, que, que este, va a ser para la semana final, yo te vengo a contar el chismecito, yo creo que, en cuanto, este, lo mencione, prendo directo, y lo platicamos, así que, los estaré viendo, muy pronto, y ya nada más, voy a leer uno de sus comentarios, y nos vamos despidiendo, a ver, vamos a ver, sus comentarios, a ver, dice, adiós Alejandro, fuiste muy bueno, la producción de este programa no sirve, a Huilda hizo trampa, que revisen que pasó, Telemundo te veo mal, a Huilda hizo trampa, Huaca ya ponte los pantalones, que dejaste en tu casa, a Huilda hizo trampa, a Huilda tenía las piernas sostenidas en la tabla, esto fue fraude, a Huilda hizo trampa, creo que varios están de acuerdo, y están mencionando que pues a Huilda hizo trampa, si a mí me lo preguntan, yo creo que, sí, que producción, pues hay como que, este, alguien que quieren que se vaya, ah, hiciste trampa, alguien que no quieres que se vaya, la hace así, como que no ve, entonces, pues eso es común, ni moda, así pasa, y pues la están dejando, porque hace el show, es rating, de alguna u otra forma, para bien o para mal, y pues la dejan, y bien amigos, pues ya ha sido toda mi parte, muchas gracias, nos veremos muy pronto, chau chau. Chau chau.